Apoyo al régimen de excepción. El primer tema, el impacto del régimen de excepción. Hasta junio de este año se habían realizado un total de 93 audiencias masivas judiciales, en la que básicamente se está definiendo el destino de más de 2.000 personas, de más de 2.500 personas en esas audiencias judiciales masivas. Yo creo que es importante lo que recalcó usted, diputado. Esa conversación que usted tiene con la gente en el territorio es valiosa, creo que es de reconocer que la gente en algunos lugares se siente mucho más segura, pero también es importante arrojar sobre la mesa que hay un segmento de la población que no es un segmento demasiado pequeño y que de hecho lo hemos visto que se han estado expresando en las últimas horas frente a la Procuraduría General de la República, diciendo que ni siquiera saben en qué cárceles están y ni siquiera saben si están vivos. Y esto no es defender a ningún pandillero, esto es poner al centro de la conversación política al ser humano. Esto respondió el diputado Romeo Auerbach. De hecho te digo, por mí si van a meter 50 donde va a lo que va a haber 5 nomás. No importa, porque son gente que está detenida y están detenidas por algo. Que se han perdido vidas, dice el compañero que está debatiendo aquí. No sé, yo creo que yo estoy pensando del otro lado, las vidas que se han salvado. A mí me preocupaban las vidas que se estaban perdiendo, las extorsiones, las violaciones, los asesinatos de los pandilleros terroristas. Y definitivamente yo por eso me voy a preocupar, ya no me voy a preocupar por asesinamiento de las cárceles o por si ha pasado algo que tiene que ver con la guerra contra las pandillas. Luego tocaron el tema del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y su posible reelección. Y este Procurador, que como bien señaló el diputado, fue electo por la legislatura anterior, hoy está buscando la reelección. Y parte de su campaña de buscar la reelección fue un evento que tuvo hace poco, público, en un hotel de la ciudad, en el que le dio un reconocimiento incluso al Ministro de Justicia. Es vergonzoso el labor que ha hecho Apolonio Tobar como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Realmente teniendo él la oportunidad de atender a víctimas de violaciones de derechos humanos que han sido completamente injustas en este régimen de excepción, realmente es vergonzoso cuando pudo tener una labor noble. No merece la reelección. Yo pienso que en El Salvador deben de existir bastantes perfiles como para ser procurador. Me encantaría que hubiera una procuradora. No soy la sala yo. Yo considero que su nombramiento fue inconstitucional. Será una sala la que diga si eso sí fue o no fue. No soy yo magistrado en la sala. Pero como ahora soy diputado, en aquella ocasión era un ciudadano, hoy como diputado, como yo considero que eso fue así y considero que su accionar... ¿Qué debe ser consecuente? Sí, y considero que su accionar no ha sido el correcto. Por lo menos mi voto, aunque votaran 83 diputados con él, mi voto será en rojo, en contra. Ambos concluyeron que respetarán los procesos con la transparencia que requiere la decisión de nombrar a un nuevo procurador de los derechos humanos. Ricardo González, Telenoticias 21.